Un día después de que Sanidad haya aprobado la cuarta dosis para personas inmunodeprimidas y la tercera para toda la población adulta, empiezan a llegar las reacciones. Es muy cansado esto, es muy cansado. Me parece muy bien contra el mejor, más vacunado el sistema, mejor. Dicen los inmunólogos y hay consenso que no se trata de estar muy vacunados, de poner nuevas dosis, sino de estar bien vacunados. Y eso para la población sana, con tres dosis y mucho más habiendo pasado la enfermedad, sería suficiente. No aporta ningún beneficio y existe el posible riesgo teórico de que al final agotemos a nuestro sistema inmunitario cuando lo estamos reinmunizando en tan periodo corto de tiempo. Solo tendría sentido reforzar con las vacunas que están por llegar. Vacunas multivalentes que incluyan las nuevas variantes. A cambio, recuerdan que lo ideal sería usar las vacunas que ya tenemos para inmunizar a los países en desarrollo. Con mucha incidencia y poca capacidad de inmunidad por baja protección de vacuna. Es de donde nos vienen las variantes. Al margen de este debate, nos recuerdan que la vacuna hasta ahora ha funcionado. Entiendo que haya frustración. Se transmitió el mensaje de que nos vacunábamos y esto se había acabado. Y esto no se ha acabado y aún durará. Pero no estábamos donde estábamos. Y estamos con muchos casos, sí, pero en general más leves y con muchas menos muertes en comparación con las olas anteriores.